La religión no es un patrón de vida Y el estado dueño de mi decisión Lo que no recibe la mayoría Es que este mundo no es de un solo color Prohibición es la palabra más bendita Por moralistas que quieren tu rendición Y aquí estoy, bañuelo verde de rebelde Aunque machistas a mí me digan demente Pude haber sido mujer de la que esperan Que sea esposa, madre Lo que la sociedad desea Pero solo quiero ser Tan libre como merezco Y no tener que ceder Este sistema tan perverso Soy la lucha Soy la luz, la libertad Soy la lucha Soy la sonoridad Soy la lucha, soy Soy un puño de mar Soy la red del día Firme en mi voluntad Soy la voz de las que se callaron Que mucha sangre derramaron Ni sumisa ni devota, hermano Rebeldía corre por mis venas De la reputación Yo quiero ser la puta Tu opinión sobre mi cuerpo no me asusta Yo elijo mi camino, divino Todos somos distintos Lucha, sororidad y voluntad Fuerza, convicción de verdad No seguir aguantando Por eso es que hoy en día Bien fuerte Venimos gritando Arriba la energía feminista Su gaca me trampa Se destapa Te atrapa y no te suelta Vamos palaca y a ser la nuestra Somos las hijas de la bruja Que quemaron en la hoguera La voz de la propuesta Magia pura en tus oídos Que se cuela Que nada apague tu candela Tú de haber sido mujer De la que esperan Que sea esposa, madre Lo que la sociedad desea Pero solo quiero ser Tan libre como merezco Y no tener que ceder A este sistema tan perverso Soy la lucha Soy la luz, la libertad Soy la lucha Soy la sororidad Soy la lucha, soy Soy un puño de mar Soy la rebeldía Firme en mi voluntad Ellos roban tu sangre Viven de tu energía En oscuro silencio Siempre están Gracias